Seguimos en Jaquemate y ahora estamos en comunicación con el Secretario General de la Federación Internacional de Periodistas Agropecuarios, me estoy refiriendo a Adalberto Ross. Adalberto, bienvenido a Jaquemate, gracias por estos minutos y gracias por estar con nosotros participando de este programa. Gracias a vos, Jorge, un placer estar aquí contigo. Una de las preguntas a alguien que además es presidente aquí en Argentina de periodistas agropecuarios, en los últimos días han aparecido versiones, han aparecido informaciones con referencia a una millonaria inversión que estaría haciendo la República o intentaría hacer la República Popular de la China en la Argentina en referencia a producción porcina. Inversión que hablan de hasta 27.000 millones de dólares. ¿Qué hay de cierto? Es cierto, hay en la intención por parte de la República Popular China de invertir a Argentina en la producción de carne porcina. ¿De qué se trata esto? De módulos realmente muy importantes para la Argentina. Hablo de módulos de 17.000, 20.000 madres, lo cual es muchísimo. Y cada núcleo productivo tendría además un establecimiento florífico dentro de ese núcleo para que la carne, una vez producida, salga elaborada con destino en 95% de esa carne, de la destino a China. Se estaría pagando, según pude informarme, un valor aproximado de 5 dólares al kilo, lo cual es un valor interesante a nivel internacional para el que lo produce. Y el 5% restante quedaría para el productor que podría o bien volcarlo al mercado interno o bien elegir también la exportación a otros países. Para la República Argentina, ¿por qué la eligen a la República Argentina y no a otro país de Sudamérica o del mundo? ¿Cuál es la intención? Hay una razón simple. Cuando China se ve afectada por la peste porcina, tiene que sacrificar el 70% de su rodeo. Con lo cual tiene que salir inmediatamente a comprar proteína animal, es decir, carnes, ya sea porcina, a diálogo, vacuna, a otros países. China consume muchísimo cerdo y cuando deciden comenzar a producir fuera de China para poder asegurarse el abastecimiento correcto de proteína animal, tenían varias posibilidades, por ejemplo, en Europa, pero también está el fantasma de la peste porcina. Otro destino interesante era Estados Unidos, pero con la recompensa que existe, tampoco era de efectivo. Y en Sudamérica quedaban Brasil y Argentina. Hay relaciones entre Hugo Sigmund, que es el dueño de Biogenesis Mago, que tiene una planta muy importante de vacunas antestosa en China, y eso provocó o incidió también en la decisión de China de volcar esta inversión aquí. Estamos hablando de 20 millones de dólares, de los cuales 10.000 están a cargo de Hugo Sigmund y otro tanto a cargo del otro grupo inversor. ¿En qué consiste esto? Los elegidos para aceptar este crédito deberían respaldar con un 20%, aproximadamente un 25% por un lado de garantía financiera, de fondos, y además, por otra parte, los impuestos que eso demanda. El resto lo pondría China. Es una inversión que no es para cualquiera, no es un crédito para cualquiera, tiene que ser una empresa que tenga el respaldo suficiente para poder absorber ese 20%, para poder ponerlo a disposición de la entidad que va a dar el crédito, que son los dos bancos centrales de China. Por eso es un proyecto realmente muy ambicioso que yo creo que puede generar no solamente un volumen productivo gigante para el país, sino además va a generar empleo, va a generar arraigo, va a generar devisas, una ex exporta esa carne. O sea, es un proyecto que cierra por todos lados. Ahora, la pregunta... No hay ningún tipo de riesgo sanitario. Exacto, el riesgo sanitario. No hay ningún tipo de riesgo sanitario. El seguro se va a producir aquí en la Argentina. O sea, no es que van a venir chinos a producir aquí, ni van a ingresar nada por el estilo. Se produce aquí y se exporta. No hay ninguna... ¿No van a traer madres desde China? En principio no. ¿Eso no está confirmado? No, pero no sería rentable, me parece a mí, hacer semejante importación de animales aquí. Con lo cual yo creo que va a ser otra genética. Y otro de los que uno se preguntaría, el impacto que podría llegar a tener esta industrialización de carne porcina por la China, en referencia a todos los productores argentinos. O sea, digo, las grandes empresas, inclusive los pequeños productores. Estamos hablando de un 5% que va a quedar únicamente para el mercado local. El 95% de los producidos va a ir para la industria china. Con lo cual, el mercado argentino va a tener una oferta de un 5% a lo que se produzca mayor a lo que tiene actualmente, que no es tanta la oferta. Tengamos en cuenta que actualmente se importa mucho eso del Brasil, por ejemplo, para abastecer el mercado. No, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción de chacinados. ¿Ellos van a levantar sus propios establecimientos frigoríficos de matanza y de postación y las cámaras frigoríficas? ¿O van a tratar de asociarse con las principales firmas que hoy, obviamente, son matarifes de cerdos? No, la idea es producir con productores locales, asociar con productores locales a los cuales le van a dar esos créditos, pero son empresas que, además de tener un respaldo importante, tienen la visión del negocio a futuro. Pensemos que esto no es algo que se va a dar de un año para otro. Es un proyecto de muchos años, es una inversión muy grande, que no podés invertir 20 millones de dólares de un día para el otro y empezar a producir. No es así de simple. Lo cierto es que el mercado productor de carne porcina en China, es un mercado que está muy atomizado, pero que hay 12 productores fuertes que, de alguna forma, tienen una mayor injerencia en el mercado. Y esos 12 productores son los que van a venir después, cuando se levante esta cuarentena, o no, y era la cuarentena aquí y no se sabe todavía, para conocer a los establecimientos productivos elegidos, para tener un primer comienzo, diría yo, de este entendimiento entre los dos países. ¿Qué tan avanzadas están las negociaciones? Como para decir, ¿ya está el acuerdo firmado? ¿O esto se está todavía conversando? ¿Y puede ser de acá a cuatro o cinco años? La verdad que se dio temiento, pero está avanzado la firma, no está firmado todo el acuerdo, y además después faltaría que se cierre un acuerdo entre el SENASA de acá de Argentina y el par chino, ¿no? Ese protocolo de sanidad. Y la otra que me pregunto es, ¿has tomado contacto, has hablado de este tema, como para tener una opinión, una referencia de la Asociación Argentina de Productores Porcinos, sobre esta posibilidad? No he hablado con ellos, pero sé que están involucrados en el proyecto, porque tengo entendido. A ver, es un proyecto que lo mire cuando lo mire para el sector productor es beneficioso, es positivo, siempre y cuando se haga, por supuesto, respetando toda la normativa sanitaria, respetando los acuerdos que se firmen, porque ahora, si yo te digo a vos, Jorge, mirá, vamos a invertir un número de 20.000 madres, si quedas tranquilo que el 95% de lo que lo produzcas, yo me lo voy a llevar después, no te preocupes, si te voy a pagar 5 veces el kilo, quedes tranquilo, y después, ¿sabes qué? Mirá, estamos creciendo con la producción en China, no me hace falta que se producen. ¿Y vos qué haces con todos a 20.000 madres? O sea, se generaría una sola parte importantísima, pero bueno, no es la idea. Pero bueno, no son proyectos chicos, son proyectos realmente muy importantes, que no son fáciles de llevar a cabo sin una regulación muy clara frente a eso, ¿no? Te hago esta pregunta, porque por ahí he hablado con algunos matarifes de la zona, productores de porcinos, matarifes, y bueno, una de la, digamos así, de los miedos que tienen es, bueno, llegan los chinos, los chinos hoy están manejando prácticamente toda la producción sojera, toda la producción, y a los cerdos se les da de comer. Y que ellos, de esa manera, puedan llegar a manejar el mercado. Difícilmente puedan manejar un mercado local siendo otro país. A ver, todo es posible, todo es posible, pero no es tan fácil. Yo debería de ir viendo cómo se va desarrollando el proyecto y después ahí poder tener un panorama más claro para sacar inclusiones. Me parece que adelantarnos en el tipo de inclusiones no es serio. Alberto, te agradezco muchísimo estos minutos que tuviste con nosotros. Un tema que por ahí nadie lo quiere, no lo han abordado, no lo han tocado, pero acá en la zona he hablado con algunos productores, no he hablado, me han hablado algunos productores para hablar del tema, no lo conocía, y dije, bueno, qué mejor que preguntarle a un colega especialista en temas agropecuarios, a ver, cuál es su opinión, cuál es su mirada sobre esta problemática que, repito, no está todavía en la agenda de los colegas. Lo que hay hasta ahora es mucha desinformación. Hay mucha gente hablando al respecto, mucha gente que no tiene información precisa, mucha gente que agranda muchísimo los números, sin tener un claro conocimiento, y eso no es bueno para nada, ni para productores locales, ni para productores chinos, ni para quienes quieren acceder a estos créditos. Yo siempre paro la pelota y esperar a tener una información clara para poder opinar al respecto. Te agradezco muchísimo hasta un minuto, Alberto. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. ¿Te prendes a un asado con los pibes de este finde? ¿No te enteraste que no se pueden hacer reuniones sociales? No pasa nada, si ninguno tiene síntomas. Mejor lo dejamos para después, ¿vale? Tenés razón, hay que cuidarse. Hasta que no estén habilitados los encuentros sociales, la vacuna sos vos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y como siempre, la despedida es de la señora. Bueno, espero que les haya gustado, ya estamos en pleno noviembre, poquito más y llega diciembre, llega el verano, llegan las fiestas, qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con esta pandemia, que no es solamente de nuestro país, de nuestra región, sino que es global, que en Europa se está recrudeciendo, qué va a pasar con todo esto. Y bueno, aquí estamos, el comenzando noviembre, así que espero que les haya gustado y los esperamos el sábado próximo con otro Jaque Paté. Chao, otra sábado que viene. avanza y escribo, decido el camino, las ganas que quedan se marchan con vos, se apaga el deseo, ya no me entreveo, y hablaré, que se me va mejor. Con los ojos no te veo, sé que se me viene mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. con los ojos no te veo, sé que se me viene mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. El aire no es ciega, hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas o rosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que se me viene mareo, y es entonces...